El día lunes la gente de la intendencia tuvieron una reunión con el gobierno y Dolabon estaba exceptuado de toda la medida del decreto provincial. Habíamos tenido cinco casos una semana anterior con pacientes aislados en domicilio. De esas familias se complicaron dos, tres, que lo internamos en el hospital y el día lunes derivamos a un chico de 32 años a la terapia acá del Zonal. Aparentemente estuvieron o asistieron a un casamiento. El día de ayer aparecieron ocho casos nuevos, mandamos cuatro PCR. Vamos a esperar los resultados, pero hoy tenemos los cinco casos, tres casos activos todavía, dos en el hospital y ocho casos nuevos. Y tenemos contactos estrechos 40. Y lo más preocupante de esto, que no solamente esto derivó en un contagio en Gaiman y otro contagio en 28, donde en 28 tengo cuatro positivos hoy. Y se tuvo que cerrar la municipalidad preventivamente. Atención al público, porque esta mañana me estaba llamando la intendente de 28, que tuvo un caso de un personal que trabaja ahí en el municipio, con tres contactos estrechos que me dieron los tres positivos. Y nos llevó también a una burbuja de una escuela a tener que aislarla, porque una madre o un chico también dio positivo. Y creemos que de esos 40 contactos estrechos van a salir más positivos. Con el comité de crisis nos reunimos y decidimos cerrar todo a partir de las 20. Dolabon tenía las clases presenciales habilitadas, entonces nos estamos comunicando con la gente de epidemiología del ministerio a ver qué hacemos en esta situación. Se suspendieron todos los encuentros familiares, se suspendieron todas las reuniones de las iglesias, todas las culturales deportivas hasta el lunes 14.